Calavera no llora Serenata de amor, calavera no llora No tiene corazón, calavera no llora Serenata de amor Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos Soñé la risa, soñé la ilusión Soñé otro mundo, soñé menos joda Soñé una mañana que en fin se podía Soñé de un amor de noche y de día Soñé la fortuna, soñé la alegría Soñé de la luna que no se rendía Y que a mi gato le decía Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Soñé sin guerra, soñé sin temores Soñé sin vallas, soñé sin palizas Soñé una faena que nunca se acaba Soñé una verbena que siempre otra vez Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar Tan lejos y tan cerca Pacífico, soñé tú solas Tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Calavera no llora Serenata de amor Siempre toca llegar Calavera no llora Soñé otro mundo, soñé conseguirlo Lo conseguí soñando Pero soñé al despertar Calavera no llora Tan lejos y tan cerca Calavera no llora Tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Calavera no llora Siempre toca llegar Calavera no llora Calavera no llora Calavera no llora Calavera no llora Joaquim Gracias.